Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Immortal Games En esta ocasión con un video muy especial Porque aparte de ser el primer video de Playstation 4 en este canal Va a ser el primer video del 2018 aquí Entonces ya grabamos también a WWE 2018 hace unos momentos Pero prefiero subir este primero porque este juego tiene más hype que el de WWE Así que esto es Injustice 2 para Playstation 4 Sin más por añadir, vamos allá Injustice 2 Aquí estamos, Injustice 2 Comprime cualquier botón Aquí lo que vamos a hacer es la historia Pero lo que quiero hacer es ajustar el video Hasta que el logo de Batman sea visible, ahí se ve bien Ok Ya, se ve mucho mejor el audio, que tenemos escenas Ok Efectos, anunciador, entorno, diálogo, vamos a bajarle el anunciador también un poco Y que los diálogos se escuchen mucho mejor Ahm... Listo Ok Este juego de hecho me lo regalaron en Nochebuena y he estado jugando muchísimo este modo, el del Multiverso El primero es sumamente interesante Es como las torres de Mortal Kombat Aquí obviamente escoges uno Y tienes diferentes misiones que hacer Y puedes conseguir diferente equipo para tus personajes Pero lo primero que voy a hacer Aquí en este canal es jugar la historia Tengo pensado jugar Hacer algunos videos con algunos amigos De peleas simples Así versus, pero eso llegará después Vamos a jugar la historia Esperen, no, revise A ver, vamos a las opciones Juego, en qué dificultad está la historia ¿Cuáles hay? ¿Fácil? ¿Muy fácil? ¿Muy difícil? ¿Difícil? No lo sé Es que yo no soy muy bueno En los juegos de pelea Entonces vamos a dejarlo en intermedio No quiero arriesgarme A hacer el ridículo aquí Entonces vamos a jugar la historia Juego nuevo Ah bueno, aquí me preguntaba otra vez ¿Difultar la historia? Sí, subtítulos sí Ok, continuamos, vamos allá No 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu tío Jor-El descubrió un planeta habitable para kriptonianos, lejos de Brainiac. Construyó una nave como esta para tu primo Kal. Pero Kal... solo es un bebé. Por eso tendrás que protegerlo, enseñarle nuestras costumbres. ¿Enseñarle? ¿Qué hay de ti? No. ¡No! ¡No te dejaré! ¡Por favor, no me obligues! No puedo acompañarte, pero jamás estarás sola. Perteneces a la casa de Elkara. Una casa de esperanza. Jamás lo olvides. Jamás pierdas la esperanza. ¡Entra! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Kal! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Kal! En mis años combatiendo el crimen, aprendí una verdad. Que cada villano es el héroe de su propia historia. Superman no era la excepción. El guasón lo drogó, lo engañó para que matara a su esposa embarazada Lois y lo obligó a activar la bomba que destruyó Metrópolis. Así que cuando Superman mató al guasón, entendí por qué. Todos lo hicimos. Pero cuando se cruza esa línea, no hay vuelta atrás. Se dio a sí mismo y a la Liga de la Justicia una nueva orden. Detener el crimen antes de que ocurriera, sin importar cómo. Pero no pudo ver que sus buenas intenciones lo conducían a un camino de tiranía y maldad. Así es como nuestro más grande héroe se convirtió en nuestra peor amenaza. ¿Y qué es si Superman libera a los criminales de Arkham? Son lo peor de lo peor. Va a matarlos, Damien. Creo que eso es justicia. Matar personas no es justicia. Superman no puede verlo. Está sufriendo. Necesita tiempo para sanar. ¿Y si hubiera sido su edad gótica? ¿Si el guasón me hubiera matado? ¿Tu propio hijo? Pensé que dirías eso. No responde. Nos están llevando a la Baticueva. Prepárate para inyectar. Disparo de advertencia, Cyborg. No te lastimaré a menos que deba. Tendrás que hacerlo. Mis amigos estaban en Metrópolis, Batman. Starfire. Chico bestia. Muertos. Si lo hacemos, eso no se repetirá jamás. Tienes derecho a estar enojado. Pero no es un cheque en blanco. Y la Liga de la Justicia no es un escuadrón de la muerte. Ok, aquí estamos jugando finalmente. Eso es lo chido de los juegos de hoy en día. Que están lentamente reemplazando a las películas como el entretenimiento en sí. Porque, digo, toda esa secuencia de inicio con Kara y su mamá y Krypton y todo eso. O sea, eso se vio sumamente cinemático. O sea, como si estuviéramos viendo de verdad una película. Pero, sí, o sea, me encanta. Y yo estaba preocupado porque te iba a tener que explicar, o estaba a punto de empezar a explicar qué es lo que sucedió en el primer Injustice. Pero por lo menos Batman ya lo explicó en el consejo. Pero aquí estamos. Este es el ataque especial de Batman. Ahí está la batiala. Y apuntamos. Dispara. Perfecto. Vamos a terminar con estilo. Ven acá. No. Ven. Ven. Ay. No. Ven aquí. Arriba. Eso es. Aún no lo ves, pero Superman se equivoca. Debes practicar tu aterrizaje. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Vamos. No. Ah. 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 Así que no matas, pero está bien dejar heridas cerebrales traumáticas Asegura los muelles de carga Viniste a ayudar Sí, para evitar que Clack y tú cometan un terrible error Ninguno de nosotros quería esto, pero el guasón nos obligó Metrópolis cambió al mundo, ahora debemos cambiar con él Pero no así De toda la gente pensé que tú lo entenderías Sí, esto es algo que no me gusta, Wonder Woman está del otro lado Pero por lo menos nosotros somos Batman Ahora aquí voy a intentar hacer una cosa O sea, voy a traerla hacia acá Ay, Dios mío Ok Sí, pues Ah, no sé si iba a agarrar el bote de basura Porque aquí hacen su triunfal regreso Las transiciones de escenario Aquí donde estamos, miren Cargamos el golpe Ah, no funcionó Ok ¿Por qué no funcionó? Rayos Creo que en la historia no funciona O quién sabe O quién sabe A ver No, no funciona Porque en... No sé si en todos Pero en la mayoría de los escenarios Cuando estás en la... Hasta en la esquina O hasta el borde de... Del mismo Lo que puedes hacer es cargar el golpe fuerte con X Hacia atrás Y eso hace que el personaje que tú estás controlando De un golpe así súper fuerte Que manda a volar al otro Y pues le pasan un buen de cosas Entre todo ese viaje Y terminan cambiando de escenario O sea, aquí nos llevaría Si hubiera funcionado lo que quería hacer Te voy a pagar No te confíes No tengo nada Pero bueno Aquí hubiéramos llegado a la sección de cuidado intensivo Creo En el asilo Arkham Pero no funcionó Entonces Gancho Ah, rayos No Ah, sí Vamos a terminar De un modo divertido Diana Uno, dos, tres Ah, no funcionó Rayos Pensé que iba a ser suficiente Pero ahí está Adiós Wow Necesito que me digas la verdad ¿Dónde está? Pabellón, sí No puedes traicionarlo Te necesita Es por eso que vine Dog, ¿qué van a hacer con nosotros? ¿A dónde vamos? No iré a ningún lado hasta que me digas qué ocurre Vuelve a tu lugar Vuelve a tu lugar Ahora Dos minutos Eres mejor que esto, Clark Estos prisioneros son incorregibles Son ladrones Violadores Asesinos Igual que el Guasón Ese es el problema al pelear por la verdad y la justicia La batalla no tiene fin Al ejecutarlo se terminará Primero el Guasón Ahora esto ¿Cuándo te detendrás? Cuando ya no existe el crimen Cuando las personas puedan vivir sin miedo Queremos lo mismo, Bruce Quería matar al asesino de mis padres Lo hubiera hecho Pero no es la vida que ellos querrían para mí Y no es la vida que Lois querría para ti No digas eso ¿Una granada solar roja? Para atenuar tus poderes Tienes que parar Debes llorar su muerte Antes de que sea tarde Tú jamás Se supone que eres mi amigo Por eso debo detenerte Ok Batman vs Superman El origen de la justicia Esto va a ser mucho mejor que la película De... ¿Qué duró? ¿Dos horas? Bueno, pero la pelea duró como 15 minutos Y aquí... No sé si Superman vaya a decir Que salvemos a Marta Pero... Ah, eso nunca se nos va a olvidar a nadie Esa es en la pasada a los libros de historia Creo que le hubiera subido la dificultad Ahora que lo pienso ¿Se podrá hacer después? Si lo hubiera puesto en difícil Es que se me está haciendo bastante fácil A ver Aquí se puede... No Voy a tratar de hacerlo ahorita A ver Ríndete o te lastimaré Yo nunca desisto Oh Genial A ver Después de esta pelea voy a intentar hacer O es más Vamos a... Voy a intentarlo de una vez Porque... O es que no sé No, mejor no Porque qué tal si no se guarda el juego ¡Ay! Lo siento, Clark Lo siento, Clark Aléjate de mí Mira a quién encontré Victor Sass Psicópata ¿A cuántas mujeres has matado? Siento... Veintiuno Ciento veintiuno Me suena incorregible Robin Robin, suéltalo Prefieres pelear contra tus amigos Que contra el problema real Te lo advierto, hijo ¿Hijo? Tú no me criaste Fue la liga de asesinos Problema resuelto ¿Quién sigue? ¡Maldición, Damien! Es una línea que no se cruza Quédate de tu lado, Batman Estaré en el de Superman Ok Esto no me lo esperaba ¡Ay! Damien Le van a que sorprendas Que llegue otro Robin Sí, creo que ya entendí Por qué no se pueden hacer Las transiciones de escenario Porque no tiene ningún sentido Que las hagas Porque como esto es una historia Lineal y cinemática No pueden cambiar de escenario Cuando se les pega la gana Entonces ¡Ah! Te enseñé bien, Damien O la liga de asesinos Me estoy dando cuenta Que termino todas las peleas Con el mismo rodillazo Lo siento, Damien Tú es del otro Tú te lo buscaste ¿Quieres apoyar a Superman? Pues quédate con él Te va a pasar lo mismo Que a él ¡Uf! ¡Ah! ¡Rayos! Damien Yo Yo jamás quise Eres un cobarde Estamos en guerra Contra estos animales ¿Te crees mejor que él? Permitiste que el guasón Siguiera matando No pudiste salvar a Lois Ni a Jason Ni a nadie Suficiente Vámonos Pero los prisioneros Hoy no Han pasado años desde que el régimen cayó Superman Superman está tras las rejas Damien Mi propio hijo Lo acompaña Pero jamás podemos olvidar por qué los pusimos ahí Debemos estar alerta Creí que su objetivo era calmar a las personas, señor Wayne No está solo en la reconstrucción de Ciudad Gótica y Metrópolis Pero si no cambiamos algunas opiniones pronto Pensé que por eso contrataste a esa empresa sobrevalorada de RP, Lucius Convencer a la gente de mudarse a esas ciudades es mucho más difícil cuando temen que alguien las destruya otra vez Superman jamás saldrá Lo dejé claro Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman siguen sueltos en alguna parte Al parecer inmunes a la ley Sé que construyó al hermano Ojo que mantiene vigilados esos cabos sueltos Pero el público no lo sabe El secreto del hermano Ojo es crucial Nuestros enemigos no pueden combatir algo que no saben que existe Bueno, al menos siga un consejo por el cual le pagamos tanto a la gente de RP ¿Cuál es? Sea un poco menos Batman, sea un poco más un Playboy millonario Salga por la ciudad de día Y sonría El muestreo dice que la gente se siente más segura cuando lo ve sonreír Ese sería su otro trabajo Bruce, considere ampliar su círculo de confianza Nadie gana todo sin ayuda Ni siquiera usted Como área de recepción, este lugar necesita mejoras Dinah, Oliver Gracias por haber venido tan rápido Por suerte encontramos una niñera Mi bisabuelo construyó el subterráneo original de Gótica Pero ahora Es la Baticueva Y este Es el hermano Ojo Parece el Ojo de Sauron ¿Centro de vigilancia? Más que eso Es un centro de comunicación que una a todos los satélites y servidores del planeta Nos alerta cuando el peligro viene Y nos guía cuando el peligro llegó Solo un verdadero genio podría operarlo No sé sobre los genios Pero tengo un doctorado ¡Dyna! ¡El esposo de Dyna! Vinieron desde lejos Demasiado lejos Pero es bueno cambiar la vista Me sorprendió que llamaras, Bruce Todo parece estar bien Así que, ¿qué ocurre? Desmantelar al régimen creó huecos en la seguridad global Los cubrimos donde podemos Pero no es suficiente Vulnerables Harleen, enséñales lo que encontraste Seguro, Betts Gorilla Groth El simio parlante favorito de todos Tiene una pandilla de tarados Los llama la sociedad Mi informante en Ciudad Gorilla dice que Groth planea algo grande Pero qué, dónde, cuándo, no sabemos Sabemos una cosa Espantapájaros le enviará a Groth un cargamento de gas del miedo desde el escondite en el matadero del pantano lleno de mosquitos Qué bueno que traje mi repelente Necesito que ustedes intercepten ese gas antes de que llegue con Groth ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente no puedo irme de gótica sin preocupar al público Tranquilo, Betts Con esta gente a cargo, ¿qué podría salir mal? Sé que soy el nuevo Pero ¿en serio confías en Harley? Es una persona diferente desde que el guasón murió Casi Ok, yo creo que vamos a dejarlo ahí nada más Vamos a tratar de hacer esto de Injustice 2 por capítulos Ah, está muy interesante toda esta historia O sea, no sé por qué estaba preocupado Pero está muy, muy, muy interesante Drama, acción, todo Todo lo tiene aquí Injustice 2 Pero, como dije, ya acabamos el capítulo 1 La caída de los dioses Creo que se caía algo Que se callase La caída de los dioses Creo que se llamaba Pero, pues sí Entonces yo creo que, como dije Vamos a dejarlo hasta aquí Capítulo por capítulo Entonces, si te gustó Dale like Favoritos Suscríbete Dale a la campana Para que no te pierdas de Todas las notificaciones Cuando se suba un material nuevo aquí Immortal Games Sigue nuestras redes sociales Y también comparte el video con tus amigos Y también con los que odies Que todos se enteren de que Injustice 2 está aquí Y que, pues es un gran juego Deben comprarlo En serio, está muy entretenido Pero, una vez más Gracias por ver Esto fue Immortal Games Yo soy Immortal Abdi Cuídense ¡Chao!